No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor lo has compartido con las dos Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Ha dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Que yo jamás podría hacerle una traición Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia